Vamos ahora con información desde la Torre de Tribunales, la Policía Nacional Civil logró rescatar a una pareja que aparentemente iba a ser linchada supuestamente por taxistas de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, es lo que dicen. Según el reporte policial sobre la décima avenida y calle Mateo Flores en la zona 5 de la ciudad capital, fueron aprendidos y retirados Marlon Iván, Cano Chávez y Jennifer Gabriela Jocón Velázquez, ambos de 28 años. El documento policial agregó que Cano y Jocón estaban con olor a licor, insultando a pilotos de taxis en la dirección antes mencionada. Se aglomeraron cerca de 100 personas, entre estas algunos taxistas, quienes tuvieron la intención de linchar a la pareja, por esa razón fueron capturados y llevados a la Torre de Tribunales. Marlon Cano dijo que es tatuador, no estaba haciendo nada malo, solo se defendió de una agresión física. Cuando yo me digo a tomar un trago, a los muchachos como que no les gusta, fíjate vos, y me empiezan a alegar y a decirme que soy pandillero, únicamente por verme tatuado. Obviamente cualquier persona, cualquier ser humano, hasta cualquier animal que a usted lo agreda, obviamente jamás de la vida usted va a aguantar. Y obviamente como también andaba con mis tragos, pues a huevos accioné, y les dije que no me iba a dejar. El reporte policial agregó que cuando los sospechosos fueron retirados, los pilotos de taxis interceptaron el paso a la unidad policial Guas 111-69, donde trasladaban a los detenidos con el objetivo de quitárselos y lincharlos. Ocasionaron abolladuras a dicha unidad policial. No soy ningún pandillero, aseguró Marlon Cano en el sótano 2 de la Torre de Tribunales. Y ahí fue donde empezó la montonazón y la trifulca, aquí me veo enredado en este problema, va mi viejo. Yo me dedico a hacer tatuajes, yo no soy delincuente, yo no me dedico a molestar a nadie, no tengo antecedentes penales por delincuencia, ni siquiera por pandillas. Todos los tatuajes que yo tengo son, obviamente, artísticos, va mi viejo. La situación legal procesal de Marlon y Valcano Chávez y Jennifer Gabriela Jocón Velázquez se resolverá en el juzgado de paz de turno. Según la prensión policial, fueron consignados por escándalo en la vía pública.